Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras, en este micro escuchamos a Sandra Sepúlveda, la secretaria de media de Aten Capital, que nos cuenta sobre el paro y jornada de lucha que tendremos este martes. Compañeras, compañeros, agenda que el martes 15 de agosto a las 10 horas concentramos en el Monumento a San Martín y marchamos hacia el Consejo Provincial de Educación, marcha que ha sido decidida en la Asamblea de Neuquén Capital. ¿Por qué marchamos? Para exigir el cese en la aplicación de la reforma educativa. Para docentes significan ceses por incompatibilidades, para los estudiantes, baseamiento de conocimiento científico y las escuelas dejan de ser los lugares donde se construye el conocimiento y se convierten en guarderías. La falsa inclusión es el abandono de las inflancias, incluidos sin diagnóstico ni acompañantes, imposibilitando de desarrollar los contenidos al conjunto del estudiantado, para que cesen y caigan los sumarios a los opositores, mediante métodos ilegales e inconstitucionales que impiden el derecho a la defensa y por ende el principio de inocencia. Por todo esto te convocamos el martes 15 a las 10 horas, recordalo, concentramos en el Monumento y marchamos hacia el Consejo de Educación. ¡No faltes! Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡No faltes!